La siembra de unas 400 hectáreas de papa fue de los retos más recientes que tuvo la empresa agropecuaria Orquita. Liderada esa faena por dos unidades empresariales de base y cuatro formas productivas, lograron el compromiso pactado. Mientras, otros propósitos se han cumplido con respecto a la campaña de frío. El tema de hortalizas de hojas, el tema de tomates, el tema de los otros cultivos como la vianda. Tenemos varias industrias, se está trabajando en la industria de producción de pulpa y enlatados o en bolsa. Y se está trabajando en este momento bastante en esa actividad, encurtiendo un grupo de hortalizas. Y no debe tener problemas para también darle continuidad a las producciones cuando hacen pico y se pueden estar usando y no lleven a pérdida a los productores o se pierde la producción. Continuar la siembra de cultivos varios en más de 205.000 hectáreas es el encargo estatal de la empresa agropecuaria Orquita, cuyos destinos de ese polo productivo en buena parte garantizan la alimentación del municipio Cabeceras Cienfuegos y La Habana. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.